Internacional, China. Fieles católicos chinos se vuelcan en el adiós a Monseñor Estefano Yang. Alegando razones sanitarias, las autoridades chinas restringieron a 800 el número de fieles que pudieron asistir al funeral de Monseñor Estefano Yang Chantai, obispo emérito de Handan, Hebei, fallecido el 13 de octubre a los 99 años. Bajo el estricto control de las autoridades, la ceremonia fúnebre se llevó a cabo la semana pasada en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes de Cao Juan. El gobierno de Hebei solo expidió pases para 800 personas. Monseñor Yang ya no era un obispo clandestino, pero en varias oportunidades desafió la línea patriótica de las autoridades religiosas vinculadas al Partido Comunista Chino. Especialmente en 2015 apoyó las valientes protestas del clero de Wenzhou contra la demolición de cruces en la provincia de Zhejiang. La censura había cancelado las publicaciones en las redes sociales que informaban sobre su hospitalización y muerte. Monseñor Yang era muy respetado. El actual obispo de Handan, Monseñor José Sun Jigen, le rindió homenaje en su elogio fúnebre describiéndolo como un pastor amable y gentil, cercano a nuestros corazones. Monseñor Sun destacó que en medio de las dificultades y adversidades, su predecesor escribió un nuevo capítulo de servicio a su rebaño con su corazón y con su alma. Los fieles de la diócesis de Handan recuerdan a Monseñor Yang por su vida de integridad y de fe, pero también por los cantos sagrados que compuso.